Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura surge la idea de crear la Semana de la Cultura, donde países hermanos pueden mostrar parte de su idiosincrasia y tradiciones, en aras de profundizar la integración y estrechar lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos. Donde van a ser protagonistas algunos de los países amigos, donde hemos estado dando prioridad a la visibilización de las culturas de América Latina, el Caribe, de algunos países africanos, de algunos países de Asia, de Oriente, Medio, con la idea de traer a Venezuela ese mensaje de solidaridad, de hermanamiento que genera la nueva geopolítica. Cuba inicia la programación este año con un nutrido plan de actividades en homenaje al 158 aniversario del natalicio de José Martí. En la casa, Nuestra América José Martí, serán presentados los libros Historia de Margarita de Francisco Javier Llanes, escritor cubano que participó en la gesta independentista, y Venezuela en Martí de la escritora venezolana Mirla Alcibiades. Además serán proyectadas películas del cine cubano, habrá espectáculos infantiles, venta de libros y música en los espacios abiertos del Museo de Ciencias, entre otras actividades. Poder establecer el intercambio real, o sea, el intercambio entre los artistas, los pueblos, las culturas, que es al final lo más enriquecedor del panorama de las relaciones entre los dos países o entre cualquier país. Entonces, realmente es una iniciativa muy loable y ojalá todo sea exitoso y lo sigamos haciendo en un futuro. Hemos concebido un programa que incluye música en todos sus géneros, música tradicional cubana, música coral, trova, son. Tenemos teatro, una muestra amplia de teatro para niños y para adultos, en este caso con el grupo de teatro andantes y la participación de un grupo callejero denominado Calle Cuba y que estará tomando participación en el día inicial en un pasacalle que queremos hacer en esta zona.